Bien, como les habíamos anticipado, tenemos una pequeña conversación con Leonardo Morales, que ya creo que lo tenemos en línea ahora sí, ¿verdad? Leo, buenas noches, mi pana. Buenas noches, Augusto, ¿cómo estás, hermano? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Bien, bien, un saludo a, bueno, a todos por allá, a Pedro, a la producción y a todo el pueblo de Venezuela que nos está escuchando, ¿no? Un abrazo, hermano. Yo creo que no es secreto para nadie la aventura total que tenemos en el Pairi, donde las ventanas que tenemos para informar, para expresarnos cuál es nuestro derecho, pues prácticamente ha sido focabado. Entonces, hemos instado, bueno, tenemos que venir a esta instancia para poder informar al país de lo que va. Bien, Leo, quiero comenzar, podría comenzar preguntándote si tu look de barba, al igual que el mío, obedece a la resistencia. Pero esa no va a ser la primera pregunta. En realidad, quiero comenzar preguntándote, ¿qué trabajo vienes haciendo tú políticamente por un cambio en Venezuela? Bueno, el cambio, hay un dicho que dice que a la meta nunca se llega solo. Yo creo que el trabajo que estamos haciendo nosotros los jóvenes es justamente sumar voluntades. El de ir a cada comunidad, transmitir un mensaje de esperanza, pero sobre todo y más importante, un mensaje influyente. Este gobierno, Augusto, ha dejado un odio y ha sembrado un odio que de verdad es paupérrimo. Nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación de ir a esos sectores donde no necesariamente piensen como nosotros, a esos sectores donde hay bastantes necesidades para unirnos y empezar a trabajar dentro de un país mejor. Empezarles a hablar de que se puede tener una Venezuela segura, una Venezuela limpia, una Venezuela de oportunidades para todos. Y que este gobierno no ha sido más que el fracaso más grande de la historia venezolana, donde ha sido sinónimo de violencia, de inseguridad, de ligeria, de desidia. Desde hace más de tres años, bueno, desde un pequeño rincón de Venezuela, en San Antonio de los Altos, de donde Juanos fui yo, hemos estado recorriendo todos los sectores populares de manera de organizarnos, de trabajar y de empezar a formar ese país que nosotros queremos ver. Leo, mucha gente me dice, amigos como tú, que he dejado allá en San Antonio de los Altos, otros que van y vienen, otros que están allá, otros que ya vinieron. Yo me fui de Venezuela en el 2009 y las causas me obligaron y no puedo regresar, de hecho, por ahora. Pero muchas personas me dicen que, y creo que hablo para todos los puntos resistentes, para todos los televidentes de esta hora, que lo que voy a decir es reflejo simplemente del país, no solo se refiere a San Antonio de los Altos. Mucha gente me ha dicho que San Antonio de los Altos no es ni la sombra de lo que era cuando yo me fui, que ya venía mal, y estamos hablando de 2009. Estamos hablando de un deterioro sistemático, progresivo, de altísimos niveles, en apenas cinco años, que se ha ido profundizando en lo que va de gobierno de Maduro, por supuesto, que ha sido la peor de las catástrofes que nos pudo haber ocurrido. Ahora, te pregunto, de ese San Antonio que tú disfrutaste cuando eras niño, al San Antonio que ves hoy, que ya eres un joven, adulto, ¿qué diferencias hay principalmente? Bueno, cuando tú te fuiste todavía San Antonio era, o Los Salias, era el municipio más seguro. Hoy el municipio de Los Salias es uno de los municipios menos inseguros. La inseguridad está arropando el municipio de Los Salias también. Pero es que estamos en presencia, Augusto, de un gobierno que ha sembrado una falta de valores y de ética total. Estamos en presencia de que no hay impunidad. Estamos en presencia de un gobierno que ha fomentado lo que es la inseguridad y su máxima expresión. Bueno, ayer ustedes hablaban con Pedro de la ministra Iris Varela, yo le digo a la ministra del Tracaso, que es mujer tan incompetente. Mira, de cada 10 personas, 7 van a San Antonio de Los Altos al retén de los teques por problemas de droga. A estas personas no se les respeta lo que es la aceleridad procesal. No hay división de los reclusos. La impunidad que hay, bueno, esto es un desorden total que ha profundizado y que ha hecho que se aumente lo que es los índices de competitividad y de seguridad en San Antonio. Lo más interesante del caso, Augusto, para la información de todos los venezolanos, es que la delincuencia la están tomando jóvenes de 18 o 25 años. Jóvenes que no han sabido de otro gobierno que este. Es decir, que se han crecido, que han formado con toda esta falla de valores, con toda esta negligencia, con todo lo que es la falla en la educación y que, bueno, han tomado el camino de la droga, de la violencia y del asesinato. Ahora, fíjate, ¿qué edad tienes tú? Aló, ¿me escuchas? Me escucho, 24, 24. 24 años. Muchacho que está en la plena flor de su vida. Y no que te lo esté diciendo un abuelo, pero me siento identificado. Somos jóvenes, somos prácticamente de la misma generación. Leo, ¿tú te ves un futuro dentro de Venezuela? O sea, apartando, Leonardo, el político. Yo no creo que haya un futuro dentro de Venezuela. Hablo de Leo, que fue a la universidad a estudiar ciencias políticas y que ahorita la política en Venezuela la manejan personas que no tienen ni idea de lo que es la diplomacia, ni idea de lo que es el derecho internacional, ni idea de lo que es la justicia y mucho menos de la democracia. ¿Tú sientes que tienes un futuro dentro de Venezuela? Yo no creo que en Venezuela haya un futuro. Estoy convencido de que sí. Mira, yo creo que lo primero que tenemos que hacer a los venezolanos, comenzando con nosotros los jóvenes, dando el ejemplo, es encontrarnos. Venezuela no solamente se ha convertido, Augusto, y tú lo sabes, en un exportador de petróleo, sino en un exportador del talento venezolano. Nosotros tenemos que empezar a organizarnos, empezar a trabajar en conjunto para la construcción de este nuevo país. Es responsabilidad de nosotros trabajar en la mayor medida para poder cambiar de este gobierno y empezar una Venezuela nueva, una Venezuela distinta. Tenemos todos los recursos necesarios para poder avanzar y hacer esa Venezuela que queremos. El panorama no parece fácil porque los derechos fundamentales del ser humano están focabados en Venezuela. En Venezuela un joven no puede salir de la calle como lo hacía hace 15 años porque no sabe si llegas a tu casa vivo. En Venezuela un joven no puede pensar en formar una familia, Augusto y tú lo sabes, porque es imposible comprar un carro, porque es imposible adquirir una vivienda, porque es imposible independizar. En Venezuela es un delito pensar distinto. Hoy jóvenes, compañeros, hermanos nuestros, están presos por expresar una opinión distinta a la de este gobierno. De manera tal que las oportunidades en este sentido en Venezuela parecen ser un poco cortas. La justicia tarda pero llega. Aquí hay un grupo de jóvenes que estamos plenamente convencidos de que el que persevera vence, de que la lucha nos va a traer resultados y que más temprano que tarde vamos a ver la lucha al final del fin. Esto es una prueba, usted lo decía en el ministro del programa de resistencia, es una prueba en la que tenemos que superar las adversidades y quiero dejar en claro que solo y únicamente solo, con unidad, y hablo de unidad no solamente de la sociedad civil, hablo de un acuerdo entre los partidos políticos, entre los gremios universitarios, en el sector obrero, y que nos agrupemos y podamos combatir a este régimen de la manera más confundente posible. En la unión está en la fuerza y creo que es lo que ha hecho falta para que podamos salir de eso. Los jóvenes y los estudiantes hemos sido siempre irreverentes. Desde la generación del 28 hemos visto como la juventud, los estudiantes que se dan, los jóvenes porque mueve a la sociedad. Y va de manera más lejos, en el 2007 Augusto, un movimiento estudiantil que se pudo lograr algo que es importante, la identidad colectiva de un país donde chavistas oficialistas para este momento, se sumaron en contra de lo que quería ser Chávez, que era doctrinar la educación. Con ese famoso lema, con ninguno te metas. Es importante que nosotros empecemos a generar un mensaje que el cual integre la identidad colectiva, un mensaje de país, que es un mensaje para todos los venezolanos por igual. Te voy a hacer otra pregunta clave en esta discusión porque sea algo que me preocupa a mí y sea algo que ha sido, digamos, el ADN de punto de resistencia. Desde que este programa comenzó ha sido el rol de los estudiantes, el rol de la resistencia activa en Venezuela en contra de este régimen. Sin ir muy lejos, yo siempre lo he dicho y no me cansaré de decirlo, cuando cerraron RCTV y mandaron a su casa más de 30 mil trabajadores, de los cuales yo era uno, yo fui de los primeros que estuvo en la redoma de San Antonio protestando, en lo que era en aquel momento la redoma de la resistencia, como se llamaba. Y tragué gas, lacrimógeno, pero como nadie, y sufrí lo que sufren los jóvenes el día de hoy. Solo que hoy, esta ramificación... Uh, creo que perdimos a Leo. Ok, vamos a esperar tomar o retomar la comunicación con él. Porque es importante, un joven de apenas 24 años que hace vida política en Venezuela, que trabaja para un municipio muy pequeño como los alias, que otrora fue un municipio que era de los más seguros. Y yo se los comentaba a ustedes y lo comentaba contigo, Pedro, que yo recuerdo hasta que se echó a perder el país, por supuesto, con Chávez, o se echó a perder más de lo que estaba, que en San Antonio el suceso más sonado fue una persona que mataron una vez por allá por el 92 en unos carnavales porque le tiró un huevo a un policía y el tipo se volvió loco y lo mató. Y de ahí en adelante, yo no recuerdo haber escuchado de un evento espantoso que uno temiera por su seguridad, robos, rateros, sí, carros, sí, pero no de asesinato, no de secuestro. Hoy es el pan nuestro de cada día en cualquier localidad del país, no solo en San Antonio de los Altos. Creo que tenemos a Leo ya. Ok, Leo, entonces te decía, en esta segunda etapa de la revolución, parece que es aún más férreo la manera en que se lucha, o más férrea la manera en que se lucha en contra precisamente de personas como tú, de estudiantes, en donde hay más de 2.000 procesados por haber protestado, en donde la cifra de muertos de jóvenes como tú asciende ya o supera a los 50, donde prácticamente se le ha hecho la guerra al estudiantado, al futuro del país. Tú no temes por tu vida en el momento en que tú haces actividad política en el país, además perteneciendo a un partido político, porque no solo tienen la responsabilidad del liderazgo estudiantil, digamos, o tienes también la responsabilidad del liderazgo político juvenil. Tú no sientes temor por tu vida. Bueno, Augusto, esta pregunta es sumamente interesante porque podemos analizarla de la siguiente manera. Mira, los grandes estudiosos de los que son los movimientos sociales, Tonka, Popper, Habermas, establecen claramente de que, mira, tú puedes meter preso a 500.000 estudiantes, puedes meter preso a Leopoldo López, puedes meter preso a Antique Capriles o a Madre Codina Machado, lo único que ustedes no van a poder apretar nunca, en el caso del gobierno, son las ideas. Y que los movimientos sociales, a diferencia de la protesta, las protestas buscan algo reivindicativo. Es decir, si yo salgo a la calle y protesto para que la harina pan, llegue a los ananqueles, y en el momento en que llegan, pues termina la protesta. Yo estoy seguro que los estudiantes no queremos solamente que tienen los ananqueles, no queremos que se volvente la seguridad, queremos un cambio de gobierno. Los movimientos sociales son valores que trascienden al Estado. En el momento en el que nuestra libertad está puesta en tela de juicio, empieza a convertirse en un movimiento social. Y es ahí donde vamos a incorporar la identidad colectiva, que es lo que ha hecho falta para que tenga éxito ese gran movimiento. Porque es que, al igual que el 2007, mira, el movimiento subyantil empieza como tal. En el momento en el que mueren los hermanos Fadul, posteriormente el cierre RCTV, y ya, bueno, cuando Chávez empieza a meterse con lo que es la educación de los hijos. El papel de los estudiantes es protagónico. Pero hay que dejar en claro que los movimientos sociales, los estudiantes no negocian ni con la oposición, ni con el gobierno, con agentes externos. Los movimientos sociales no tienen fin de político, porque justamente buscan algo que trascienda hacia el Estado. Y eso es en la búsqueda que estamos, y más temprano que tarde va a llegar, porque el pueblo venezolano es pacífico, el pueblo venezolano yo estoy seguro que no está de acuerdo con que, por el hecho de expresar tus ideas, te den un tiro en la cabeza, por el hecho de expresar tus ideas, te torturen, por el hecho de expresar tus ideas, tengas contigo entonces perdidones, y que tengas quemaduras en todo el cuerpo. Y yo soy un venezolano más, que sale a la calle todos los días a trabajar, que sale todos los días a convencer a aquel que piensa distinto a mí. En algún momento también he recibido amenazas por parte del gobierno nacional, pero aquí no hay chance para la intimidación y para el guayado. Esto es una lucha de resistencia, de constancia, y vamos a seguir permanentemente a calle para empezar a formar el movimiento social. Y yo les quiero pedir a ustedes desde acá, que son una ventana que ha estado apoyando el pueblo de Venezuela, que empecemos a llamarlo como tal, que empecemos a incentivar a la gente y hablarle a aquellos que piensan distinto a nosotros. Esto es un problema que involucra a todos los sectores de la sociedad, y que un movimiento social no distingue entre los colores políticos, es de todos los venezolanos. Pues bien, Leo, más claro, imposible. No sé si, Pedro, querías preguntarle alguna cosa. No, yo quería felicitarte, primero, Leo, porque además dentro de ustedes, allá arriba en Los Álias, hay dos personas que gocen de mi aprecio y de mi respeto, a pesar de que yo soy una de las personas que más ataca a Primera Justicia. Y además lo digo, y podemos tener la diferencia, pero no por eso. Uno no deja de reconocer el gran trabajo que haces tú y que hace una de las personas de la política, que es mi, pues yo no diría mi mejor amigo, pero si no es el primero, es el segundo, como es Fernando Peña Ramírez. Así que a ustedes dos, un fortísimo abrazo, mi felicitación, mi palabra de respeto, porque a pesar de todos los golpes que ha llevado Primera Justicia, ustedes han seguido con su trabajo, con sus ideas claras, y con lo más importante, que es ayudar a la comunidad, y que es desarrollar el trabajo de la comunidad, que no es fácil en este momento y en esta coyuntura que vive el país. De verdad que sí. Más que una pregunta, era ese saludo y esa felicitación a ustedes dos. No, mil gracias a ti, Pedro. De verdad que el gusto es mío. Yo quiero agradecerles profundamente por el espacio que me han brindado. Ayer se lo comentaba Augusto. Ustedes, además de que puedan tener diferencias en la manera de hacer política con nosotros, el respeto siempre ha sido el pilar fundamental. En ningún momento se ha descalificado ni se ha insultado. Y esto es un ejemplo para el país que queremos. Este es un ejemplo de que no concebimos lo que es un único pensamiento de que la pluralidad y la disidencia puede existir y que el debate lo más bonito es la democracia. Siempre lo he dicho. Yo también lo pienso que yo prefiero vivir en la peor democracia que en la mejor dictadura. Así es. Que los debates y las diferencias se cubren siempre mejores conceptos. Así que un abrazo a los dos. Siguen con este programa y cuentan con el apoyo de todos los venezolanos. Gracias a ti, Leo. Y por cierto, te voy a pedir un favor al aire. Te voy a comprometer más bien. Quisiera entrevistar a Ovidio, lo sabe, en algún momento. ¿Tú crees que puedas hacerme la gestión? O no, Villa Lozada. No creo que vaya a querer una entrevista a él. Ok, ok, ok. Yo le suelto el aire, por si acaso. Yo soy periodista. Gracias, hermano. De verdad que un abrazo para ti. Cuídate mucho y sigue haciéndose excelente la labor que estás haciendo. Y mosca, porque este gobierno es malo. Así es. Seguro. Un gusto. Saludos a tu hermano. Un abrazo. Cómo no. Un abrazo. Pues era Leonardo Morales, dirigente político, joven, con 24 años. Ese es el futuro de Venezuela, la propiedad con que este muchacho habla. Y van a decir, y dice Maduro, que entonces personas como él son los chukis, son aquellos, son estos, son fascistas, son terroristas. Son personas que han estudiado más que tú, Maduro. Ese muchacho estudió ciencias políticas. Cosa que tú nunca hiciste. Y llegaste a canciller y metiste la pata mil veces sin haber tenido una carrera diplomática. Porque así es como se llega a ser canciller en los países decentes, por supuesto. Tú empiezas escalando posiciones, no robándote las posiciones. Gracias. 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 Gracias.